Música 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 Llegó entonces Patricia Bullrich al evento... Música 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 Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Música La gente quiere vernos en la calle, respaldando, buscando el cambio, el cambio serio. Calle, calle, calle. Me dicen que oficina no es lo tuyo, que te gusta salir a hacer este recorrido. Por supuesto, la calle, el contacto con la gente. La gente puede bautizarla, porque todavía no tiene nombre. La patoneta, pero ¿qué? Escribirte? ¿Podemos escribir cosas? No, bueno, no sé. Ah, ya estoy para escribir. Está buena la idea, no sé si me gusta. ¿Sí? Yo creo que sí. Permiso, me voy a meter en la patoneta. Ah, ojo, se puede dormir acá, vení. ¿Está intensa la campaña? Está linda. Guarda, guarda la foto atrás. Guarda la foto atrás. ¿Querés ir resumiendome como así? ¡Uh! ¿Se puede dar? Es imposible seguir el rey. Lo primero que hace Patricia Woodley, ¿llega al gobierno y qué? Necesitamos bajar la inflación. Es fundamental. Bajar la inflación es lo más importante. ¿Y cómo se hace? Pero me estaba por bajar la inflación. Todo el día conmigo. Pero no puedo charlar con tranquilidad. Mirá lo que sé. Si la gente me quiere, ¿qué querés? Ay, se agrandó. Ah, mirá. Llegaron los choris. Atención. El choripán no es peronista. No seas tan radical, no seas bonito. ¡Viva el choripán! ¡Viva el choripán! ¡Viva el choripán! Estoy apoyando a Patricia Woodley porque la vi laburando. ¿Por qué la viste laburando? Como ministra de seguridad. El ministro de seguridad que tenemos le pegan una trompada. Cuando se puede cuidar, él nos va a cuidar a nosotros. ¡Qué intenso todo! ¡Lo logramos! Estamos allá. No sé. ¿Te sentís cómodo hablando de economía? Porque hubo tanto cuestionamiento con algunas declaraciones últimas tuyas. Una cosa es tomar un algo y deformarlo a tal punto que ya no se reconoce lo que vos dijiste. Es lo que me hicieron a mí. Ah, te hicieron una campaña en contra, decís vos. Totalmente. ¿Qué es toda esta exposición? Esta exposición es todo lo que hace el campo. Todo lo que puede producir y si la dejamos en libertad, triplica. ¿Qué sería en libertad? ¿Sin retención? Sin retenciones, sin cepos, sin cierre de exportaciones. ¿Y si gana mi ley? ¿Van a participar de un gobierno de mi ley? No, ¿por qué? No sé. ¿No? Mi ley es la oposición. Universo ESI, Ministerio de Mujeres. Lo único que no quiero es adoptivamiento. Lo único que no quiero. Quiero una educación con libertad. Chao. Chao. Derecho. Chao. Gobernador le dijo. Gobernador le dijo. Ya está, ya lo da por eso. Creo que aprendí. Como le pasó a Mujica, como le pasó a Bachelet, como le pasó a Dilma Rousseff, como le pasó a Mandela. Así que me siento así, con esa evolución. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! N circuitsこの 14 min ray, a Epic. 1 fútbol le dijo. Ya se puede! Pero es posible que los diretos esténでは perdidos. Hebandon a Hutu. En fuera de la date. Un Claro del La campaña de Patricia Bullrich de cara a las elecciones generales consiste en una recorrida por diferentes puntos del país adentro de lo que su equipo dio en llamar la patoneta. Esta caravana que estamos realizando es una caravana que tiene un contenido muy claro. La Argentina necesita ser un país ordenado y tener un cambio verdadero y profundo. Es ahora y es para siempre. Logramos la autorización para acompañarla y para seguir de cerca una jornada de ese recorrido. Y lo más difícil es que nos den un espacio para conversar con ella a solas, en exclusiva. Pero lo vamos a intentar, por lo menos para tener dos o tres conceptos claros de sus propuestas. Cañuelas, provincia de Buenos Aires, ya llegamos a esta parte que es el almuerzo. La militancia de Juntos por el Cambio espera, recibe a Patricia Bullrich, a la candidata presidenta. Algunos otros candidatos ahí dando vueltas por ahí, vamos a ver con quién podemos hablar. Y también vamos a ver si podemos un ratito enganchar a la candidata que va de acá para allá. ¿Qué tal? ¿Le vamos a imprimir un poco de River Plate a esta campaña o no? Muy importante. Fundamental. Muy importante, porque veo mucho hecho en el presidente. Sí, esto está raro. Está raro, muy raro. ¿Qué lugar tendrías en un gobierno de Patricia Bullrich? No sé, hay que pagar, hay que ganar ahora. Bueno, el objetivo es entrar en balotas y ganar en balotas. Así es el objetivo. ¿Y en qué? Tener todo el cuerpo en eso y no pensar en un cargo, en llevar. Eso vendrá después cuando usármelo en la segunda. ¿Y dónde hay que concentrarse? Vos que tenés mucha campaña en seguro. Para mí hay que hacer lo que empezó a hacer hoy, Patricia. Calle, calle, calle. Con la gente, la gente quiere vernos en la calle, respaldando, buscando el cambio, un cambio serio. Obviamente la economía, hacer las cuatro cosas que hay que hacer, independizar el Banco Central, estabilizar, los RRD, que son las cosas que ellos tienen que hacer. Bancri dijo en estos días que en realidad ya el cambio, se trata del cambio que ya tienen, la experiencia. ¿Eso lo diferencia de Milley? Bueno, lo que es es un cambio con experiencia, con sensatez, con sentido común. Eso es lo que representa junto por el cambio. ¿Y no puede haber llegado Milley al gobierno un acuerdo con el cambio? Se habla mucho de esa posición. Nosotros tenemos que ganar. ¿Cómo queremos, me decís? No, no es que vos después tenés que gobernar. Lo primero es que ganar. Nuestra competencia hoy es entrar en balotas, pero después ganar en balotas. Y a partir de ahí, construir una mayoría que nos permita transformar la Argentina. Gracias, te vemos recorriendo por acá. Todo, todo el tiempo. Juan Pablo Arenasa es legislador porteño, Juntos por el Cambio, pero además tiene mucho peso en esta campaña. Vamos a interrumpirlo también a él, Juan Pablo, perdón. Sí, ¿cómo andan? Te invito a pasar a mi estudio de televisión. Estudio móvil. Mi estudio móvil, no sabes, es importante en esta campaña. José Arba, ¿cómo está pensada? Bueno, esta campaña está en Patricio con la gente. Estar con la gente, con los militantes. Y así ganamos la PASO y así vamos a entrar al balotage y vamos a ganar la elección. ¿Pero sienten que hay que buscar más votos en el universo Millet? En los propios, pero que no eran tan propios, sino que jugaron la interna, en el kirchnerismo. ¿Dónde? Yo creo que la gente tiene que ver a la Patricia y convencerse por Patricia y por Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio tiene una historia de lucha en este país. La lucha del campo, la lucha por el asesinato de Nisman. Bueno, hay una historia que tenemos nosotros como Juntos por el Cambio y tenemos que volver a que la sociedad mire eso. ¿Qué cosas en campaña Patricia te dice? No, me da fiatra. Vamos a las bolas. Claro. ¿Qué cosas? Sí, dale, vamos. Es la verdad. No me digas, le encanta hablar con la gente. No, no, le encanta hablar con la gente. Lamenta, ahí está llegando. Mirá, lamento ser, le encanta y odia estar encerrado en un escritorio. Me dice, flaco, sacame de acá, loco. Yo quiero ir a la calle, quiero... Pero eso que voy a decir, no me rompa la bola, ¿con qué? No me rompan la bola con tanta reunioncita de no sé qué, de no sé cuánto. Me gusta esto. Lo que está pasando acá, acá están llegando. Le decimos la patoneta. La gente puede bautizarla, porque todavía no tiene nombre. La patoneta, pero ¿qué? ¿Escribirte? ¿Podemos escribir cosas? No, bueno, no sé. Ya estamos juntos para escribir. Está buena la idea. No sé si me gusta. Yo creo que sí. Ahora vamos a charlar con ella. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por recibirnos. Gracias a ustedes. ¡Vamos, Patricia! ¡Vamos, Patricia! ¡Vamos, Patricia! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Patricia, presidente! Llegó entonces Patricia Bullrich al evento, al almuerzo que la está esperando. Supongo que la están esperando sobre todo para comer. Pero además para recibirla, para hablar de sus propuestas y seguir el recorrido, porque hoy es día de campaña. Patricia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Candidato a Intendente acá de Canuelas. ¿Están toda la militancia de la zona? Sí, sí, sí. Sí, sí. Han venido todos de esta zona. Y muchos funcionarios de la zona. Santiago Macoy, que es nuestro candidato a Intendente en Canuelas, que vamos a ganar. Y ha venido de los alrededores también para poder sumarse a esta caravana y muchos van a seguir. Me dicen que oficina no es lo tuyo, que te gusta salir a hacer este recorrido. La calle, el contacto con la calle, el contacto con la gente, el poder hablar, hablar, abrazarlos, porque los argentinos hoy están muy angustiados. Decirles que nosotros le vamos a dar orden al país, que necesita orden. El país necesita estar ordenado en todo, en la economía, en la seguridad, en la educación, dejar atrás esta especie de desastre económico que se está produciendo. Pero ahora, en estos últimos, ya venía con una inflación de 12,4, pero ahora, tirando plata al cielo, que lo van a desepagar todos los argentinos. ¿Cansa un poco la campaña o al revés? Es llena de energía. Te energizás muchísimo en la campaña. Tenés la adrenalina arriba. Y el día que dejás de hacer campaña, ahí, prum, te baja el cansancio completo. Y a la noche llegando podés bajar, de tan arriba. Bueno, trato de hacerlo, porque necesitas por lo menos cinco horas dormir profundamente. ¿Y qué te ayuda a bajar un poco? ¿Leer algo, mirar la tele? ¿Con qué bajás un poco? Por ahí prendo un rato la tele y me voy a algo, me voy a algún, no sé, me voy al canal español, miro pasapalabra para divertirme en vez de mirar un programa político. Claro, cosas que distraigan. Claro. Te vamos a seguir con la televisión pública en estas crónicas de campaña, Patricia. Gracias a vos. Nos estamos viendo en breve. A ver si esta gente nos deja charlar un poco a solas. Ya vamos. Más intimidad. Más intimidad. Silvana Yudici, también parte del armado de esta campaña. ¿Viene intensa la campaña? Sí, intensa, pero mirá qué energía. La verdad que estamos muy contentos. Muy contentos con la energía de la gente que se lo transmiten a Patricia y se retroalimenta para ese cambio que hay que hacer con orden, con coraje. Es una reunión sobre todo de funcionarios de la zona. No, no, no. Es gente de la zona. Fijate que están los candidatos, están acompañando la caravana, pero esta es gente de la zona que viene a saludar a Patricia, sacarse fotos, selfie, hablarle. Le dejan cartitas. Dijeron que era una parada de almuerzo. Estamos a mirar, llegaron los choris. Atención. ¿Vas a comer? Patricia, se fueron en un minuto. Pero tenés papas fritas si querés. El choripán no es peronista. El choripán no sea tan radical, no sea un poquito de peronismo. Lo dijo él, no hacía falta ni que lo dijera yo. Comerse un choripán. No, no, no. Yo quería decirlo, pero él lo resumió mejor que yo. O sea, sostener la dieta, ¿no? Ah, no el radicalismo, la dieta. La dieta. Bien, perfecto. Está Ritondo. Vamos a buscar al diputado de Ritondo. Vení, vení, vení. Permiso, permiso. Venimos de la televisión pública. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Está intensa la campaña? Está linda. Bueno, la campaña cuando se hace así, contacto con gente, además es lindo, ¿no? Estábamos pidiendo por ahí con Santilli, igual que no tanto Independiente, un poco más River Plate. Ahí está, ahí está. Si no te molesta. Está chinesco porque ahí se fue. Pero muy reducido, siento. No, no. Los oboites son una gran mayoría de los oboites. ¿A dónde? ¿Acá? Hola. Por favor, por favor. No les conviene que hablemos de fútbol igual, me parece. No, no, ¿por qué no? Sí, sí, ahora estamos recuperando. Contame una ventaja de tener a Patricia Bullrich en la campaña. Y alguna cosita que no es tan buena, alguna. A ver, para mí es barba porque la provincia hemos hecho muchas cosas juntos en seguridad. A ti, bueno, ustedes lo ven, tiene una relación con la gente que es muy buena, muy estrecha. Paraba con algún semáforo ahora que veníamos para acá, nos golpeaban la puerta, tenían que abrir y saludar. Pero la verdad que, y está bueno esto de ir teniendo contactos, juntarnos en lugares que son simbólicos para una política y para nosotros somos críticos. Una mínima crítica, Patricia. Una mínima. Que no la te. Mínima. No me gusta cuando me habla de lo que no compartimos el gusto musical. Mínima. No, no la tengo. No tenés. No, pero no es que no tengo crítica. Es puertas adentro. Más peronista es puertas adentro. Mira, yo te digo una cosa, lo que le critico es que es imposible seguir el ritmo. Ok. Tiene un ritmo que aparte le exige a todo el mismo ritmo de ella que es imposible sostenerlo. ¿Te apuraste un poquito en los últimos días en decirle a Massac mandar un auto? No, porque es una cuestión de criterio. Yo te digo, te voy a regalar un auto. Me voy a decir, bueno, trámelo. Sí. Y después me traigo y te digo, ah, pero no tiene papel, me lo choré en la esquina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no tiene? No tiene sustento. Lo tiene sustento. Porque no tiene, como ese billón que perdiste, más los otros dos billones con tus anuncios que perdiste, lo volvés a poner en el presupuesto. Ahora, si es con inversión, es interinflación. No te puedo acompañar de esa locura. Vos me tenés que decir, cuando sacás un impuesto, ¿con qué lo sustituís? Él da a entender que la sustitución puede ser el impuesto a la importación. Bueno, nosotros estamos diciendo que a partir del 10 de diciembre lo que queremos es importación y exportación. O sea, ¿cómo yo voy a poner un impuesto para lo que quiero promover? Gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Seguimos en la recorrida. Vamos. Vamos a buscar a Luis Petri, candidato a vicepresidente. Permiso, permiso. Permiso, permiso. Buscamos al candidato. Permiso, permiso. Vamos a interrumpir. Perdón. ¿Qué tal? Ah, no te veo con el choripán. Bueno, estoy esperando que seguire. Ah, ahí va. Tenés tu choripán. ¿No es un poco que se infiltró el choripán peronista? No, para nada. ¿No? El choripán es de los argentinos. Usted no puede hablar. ¿No es? Es de los argentinos como el mate, el choripán. Cualquier cosa. Las empanadas. La tradición argentina. Sale mucho en la campaña que decís cualquier cosa, si la decís contundente, te la aplaudan. A ver, probá, decí algo. Decí algo. Digo el choripán. Digo el choripán. Aplauso. No sale el aplauso. Ahí va. Ahí salió. Ahí salió. ¿Está muy intensa la campaña? Sí, está súper intensa. Queremos tener contacto con la gente, queremos hablarle a los argentinos, no solamente a los que se encuentran en las grandes ciudades, sino también a los del Fuego. Yo sigo llevándoles esta propuesta de orden que Patricia está reclamando para la Argentina para sacarla adelante. Este cambio profundo está tristemente y directamente ventilado con el orden. No podemos cambiar la Argentina si no la ordenamos. Es como tu casa. Si tu casa no estaba ordenada, no encontrás soluciones. Es más, si tu casa no estaba ordenada, ni querés volver a tu casa y además te querés ir. Lo mismo pasa con la Argentina. La tenemos que ordenar para que los argentinos se quieran quedar, para que puedan producir, para que puedan laburar, para que se sientan seguros cuando salen de sus casas sabiendo que no los van a robar, no los van a matar por un celular. O sea, ¿entendés que la prioridad es para los votantes la inseguridad o la seguridad? Hay dos. Es decir, no podemos... Mirá, la gente en todos los pueblos, en todas las ciudades nos lo dice. Es la inflación que te come el bolsillo, que no te dejas de dar a ser el fin de mes. Y es la inseguridad también, claro. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo que la maten, que la roben. Porque además es que los delincuentes... Sigue en el público. Y es que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. ¿Y dentro de las cárceles cómo se hace para que después quien sale no vuelva a delincuentes? Primero, dentro de las cárceles lo que hay que hacer es construir cárceles de máxima seguridad para los delincuentes violentos y aquellos que han asesinado o aquellos que están vinculados en la red. Segundo, hay que eliminar el co-working delictual que actualmente existe. Y hay que cumplir una ley de mi autoridad que establece la prohibición del uso del celular y la colocación de inhibidores de señal. Colocás inhibidores de señal y 8 de cada 10 homicidios que ocurren en Rosario no estarían ocurriendo. Y después los tenés que hacer trabajar a los presos para que se reinserten laboralmente a partir del trabajo. No hay resocialización más efectiva que trabajen dentro de las cárceles, enseñarles oficios, garantizar que tengan terminalidad educativa, pero hacerlos trabajar también. Se come el choripán. Luis Petri, gracias. Hasta luego. Lo dejamos con. Muchas gracias. ¿Qué haces en esta campaña y por qué estás, además, es un cosplay esto? Bueno, estoy apoyando a Patricia Burdits por convencimiento, porque realmente veo que lo que vemos todo, que la Argentina está mal. Hace falta trabajo, hace falta seguridad, hace falta transparencia. Y bueno, y acá estoy firme apoyándola de corazón, porque no soy candidata, pero la apoyo de corazón. ¿Y cómo te tentó, te convenció, te sedujo? Porque la vi laburando. ¿Por qué la viste laburando? Como ministra de seguridad, fue la única que realmente hizo justicia. El ministro de seguridad que tenemos le pegaron una trompada. ¿El bonaerense está diciendo? ¿Berni? Sí, exacto. No se puede cuidar de él, nos va a cuidar de nosotros. ¿Sos históricamente votante de Juntos por el Cambio? No, 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 no. Yo estoy con Patricia. Yo la vi trabajando a ella, porque yo antes, hace cuatro años atrás, estaba arriba de un ring, defendiendo los seis títulos mundiales que he ganado, y solo veía boxeo. Nunca me involucré en política. ¿Pero fuiste a votar o no? Sí, por supuesto. ¿Y puedo saber por dónde eran esas votaciones? Bueno, sí, por supuesto que voté a Juntos por el Cambio. Ah. Sí. O sea, votaste a Macri desde el comienzo. Sí, creí en él, porque lo vi trabajando también, lo vi trabajando como dirigente de Boca, como lo vi trabajando en el gobierno de la ciudad, pero yo creo en Patricia. La gente la quiere, que la gente le cree, porque es una mujer que tiene fuerza, tiene coraje, respetada. Y acá estamos. ¿Entendés? ¿Todas? Acá estamos. Sí, sí, no. Y acá, ¿sabés para qué vinimos? A dar una pinta a la corrupción. Un gancho a la droga. Otro gancho a quién más. A la vagancia. A los políticos corruptos. Nappercat. Terminamos tirando piña. ¿Sabés por qué? Porque esto es trabajo, esto es amor. Mirá cómo se nota lo poco deportista que soy, ¿no? Chab, chab. Derecha. Chab, chab, derecha. El 22 de octubre tenemos que sacar de la guarida de la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo. Y es de una vez y para siempre. El eje de la campaña de Juntos por el Cambio es el discurso anti-kirchnerista. El espacio fue el segundo más votado de las PASO nacionales, después de la libertad avanza, y Bullrich, con más de 4 millones de votos, fue la ganadora de su interna ante Rodríguez Larreta. Entre los dos sacaron el 28% del total. Ella, 17 puntos. Rodríguez Larreta, 11 puntos. Ella está convencida de que va a sostener todos los votos de su espacio, así que vamos a ver si podemos hablar un poco más sobre este tema. O sobre todos los temas. Sí se puede, 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 sí se puede. Vamos a preguntarle a dónde sigue esto, pero está en medio de las fotos. O sea, ¿se dejamos? Vamos, vamos, vamos. De no parar de sacar su foto. Patricia, ¿a dónde seguimos ahora? ¿Para dónde vamos? De Bolívar. ¿Vamos a Bolívar juntos? ¿Qué hay en Bolívar? En Bolívar vamos a visitar a nuestro candidato intendente, a juntarnos en la plaza, en un acto público en la plaza, y a saludar a los ciudadanos de Bolívar. ¿Y cuando llegamos a Bolívar nos mostrás el camión, todo el recorrido? ¿Charlamos un rato? Te lo mostro adentro. Vamos para allá. Vamos. 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 Parada técnica a mitad de camino en Saladillo para hablar con el candidato a intendente de Saladillo de Juntos por el Cambio. En eso está la candidata a presidenta de la Nación. En el medio, algunos aprovecharon para comer algo y otros para hacer el recambio de dirigentes que estarán presentes en la próxima estación de la recorrida. Sale Cristian Ritondo. ¿Y vamos a dónde? A Bolívar. ¿Y la parada para ir al baño, para comer algo? Acá lo hicimos en Saladillo. Bien, en Saladillo. ¿Nos vemos en un rato allá? Nos vemos allá. Perfecto. Fue a la feria. Nos vemos. ¡Nos vemos! Sociedad Rural de Bolívar, ya llegamos. Vamos a ver qué hace acá Patricia Bullrich y si podemos charlar un rato con ella. Un montón de gente visitando la ciudad rural en esta oportunidad. Vamos a ver de qué se trata. Vamos. ¡Venga! Vamos a defender el campo. ¿Cómo sería? ¿Agroindustria? Gracias, gracias. La maquinaria agrícola que se produce. ¿Esto es de New Holland, de Córdoba o de las parejas? ¿De dónde es esto? ¿O de 9 de julio? Esto es 9 de julio, pero es una concesión que se más vende en América. En América, vamos. ¿Y qué es toda esta exposición? Esta exposición es todo lo que hace el campo, todo lo que puede producir. Y si la dejamos en libertad, triplica. ¿Qué sería en libertad? ¿Sin retención? Sin retenciones, sin cepos, sin cierre de exportaciones. Son tantas las cosas que hay que hacer. ¿Foto? ¿Tú? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Tú? ¿Quedó claro? Todos los argentinos nos va a llevar? ¿Cómo volvieron a unirse después de tanta fricción en la interna? A ver, en mi caso, si bien participaba de una lista, estaba todo bien con otra lista. Así que para mí, acompañada de la Patricia, ha sido natural, natural, natural. Con Horacio y con Diego estamos bárbaro igual. Yo creo que se sobreexagera un poco. ¿Sí? Yo viví y vivo un clima de cordillera enorme. Y vos, que en algún momento estuviste más cerca de Javier Milei, ¿por qué considerás que Patricia Bullrich puede ser mejor presidenta que Javier Milei? Bueno, por dos razones. Y las dos son elementales. Yo no sé de qué habla Javier Milei. No se entiende de qué habla. Habla de dolarizar sin dólares, de comercio de órgano, de eliminar la obra pública. Eso no existe en el mundo. O sea, por eso no sé de qué habla. Bullrich, junto con el cambio, habla de cosas muy concretas. Reforma laboral, reducción del Estado, baja de impuestos. Y la otra cosa es que, junto con el cambio, tiene el músculo político para hacer esas cosas que son real. Intendentes, gobernadores, diputados, legisladores. ¿Y si gana Milei? ¿Van a participar de un gobierno de Milei? No, ¿por qué? No sé. ¿No? Milei es la oposición. Ok. Gracias. Un placer. Chau. Hasta luego. Hasta luego. ¿Esta es la patoneta? Permiso, ¿eh? Me voy a meter en la patoneta. Ah, ojo, ¿eh? Se puede dormir acá, vení. Acabas de ver todo oscurito, pero se puede dormir o por lo menos descansar. Tiene cocinita, tiene para guardar. Se puede conversar, hacer reuniones políticas o jugar a las cartas. Y, ah, es para poca gente. Ok, no podemos ir nosotros en la patoneta. O sí, vamos a ver. ¿Qué hacemos acá, Néstor? ¿Qué hacemos acá, Néstor? ¿Cómo brindete? ¿Cómo le va? Hay que buscar a los que no. Yo creo que hay que ir con nuestra verdad. Hay que mostrar el equipo que tenemos, hay que mostrar las ideas que tenemos, que son ideas concretas, que son ideas con los pies en la tierra, que no son cliché, ni son grandes utopías, sino que es una... ¿Cómo qué? ¿Cómo mi ley? Bueno, yo digo, no son grandes utopías, no son grandes utopías. El tema es que nosotros tenemos ideas practicables. Nosotros podemos ganar el kirchnerismo, pero además con el equipo y los planes que tenemos, garantizamos que va a ser sustentable el cambio que nosotros vamos a tener. Hay algo que yo creo que la gente le facturó en esta última elección a la política, que es que la política se alejó de la gente, por lo menos en gran parte. Bueno, yo entiendo que la política requiere cercanía con la gente, requiere escuchar y requiere hacer propuestas. Y después solucionar los problemas, no solo hacer propuestas. Bueno, yo estoy en eso. Eso, sigamos recorriendo. Gracias, Néstor. Nos vemos en el camino. Bueno, vamos. Hasta luego. Bueno, chau, chau. Gobernador, le dijo. Gobernador, le dijo. Hola, gobernador. Ya está, ya lo da con él. Se nos fue Patricia, pero la vamos a buscar porque este lugar es grande, pero nosotros también. Muchas gracias. Me alegro. Me alegro. Patricia, ¿te gritan si se puede? Como aquella última campaña de Mauricio entre una elección y otra que juntó muchos votos más, ¿no? Es una manera de... No, no, no. Es un grito de aliento de nuestra fuerza política. O sea, ¿esperás que se puedan levantar esa cantidad de votos, ese porcentaje que sacó Macri en ese interin? No son tantos los votos que nos separan. Fueron un puñadito de votos. Salimos segundos y fueron un puñadito de votos. Y ahora vamos con todo a remontar fuerte y a ganar la elección. Del 1 al 10, ¿cuán podría estar de que te mencione a Macri en la campaña? Es mi momento. O sea, 10. Reposición. No podemos acompañar. Ahora nos vemos. Entra a la conferencia, va a hablar con los medios locales, acá en Bolívar, Sociedad Rural de Bolívar. Evidentemente, la Sociedad Rural es un espacio de comodidad para Patricia Bullrich. La reciben afectuosamente, no la dejan avanzar en la recorrida. No quiere mostrarse cansada, más bien lo contrario, pero seguimos intentando un momento a solas. Por ahora, lo que conseguimos son charlas intermitentes en el camino. Terminó la conferencia y su intensidad. La gente no para de salvar la foto. Dicen que van a la plaza. Vamos a la plaza. ¿Te gusta la plaza? Los cánticos de la plaza. Vamos a la plaza. Ajá. Vamos a hablar, costillos majestes. Para la radio nuestra. Vale, vamos. Gracias. Querés ir resumiendome, como así, uh, no se fue de nada. Gracias. Gracias por ver. ¿No se te cansa acá en un momento? Sí, pero a veces... Patricia, ella es mi hija. Hola, qué grande que estás. La has tenido en brazos. Sí. Es enorme. Mirá. Por favor, por favor. Pon una foto. Pará que estás haciendo la nota. Por favor. Pon una foto. Un momento. ¿Vito? Gracias. Gracias. Dale, espérete. Un beso, un beso. Aprovechemos el camino para que me digas lo primero que... Mirá, un montón de gente pasa a hablar. Lo primero que hace Patricia Burdi, ¿llega al gobierno y qué? Un montón de leyes que vamos a cambiar para ordenar con Argentina. Pendencia del Banco Central para que no se pueda admitir nunca más. Dime, ¿no? Necesitamos bajar la inflación. Y para bajar la inflación necesitamos dejar de admitir presupuesto con déficit cero. Fundamental. Bajar la inflación es lo más importante que... ¿Y cómo se hace? Pero me estaba por bajar la inflación. No se puede. ¿No la dejan bajar la inflación? Con la idea fiscal. Gracias, chau. ¿Cómo se baja la inflación? Con la idea fiscal. ¿O sea? Generando un presupuesto que sea... Más acotado. Equilibrado. ¿Cómo estás? ¿Lo ves? El director del diario más... ¿Estás de mi diario acá? Nada más que la foto. El director del diario tradicional. Se la lleva para la foto. No la dejan. Y no nos dejan. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, no me dejan avanzar. Bueno, Patricia, esto es un lío. Así que en un rato prometeme que nos sentamos cinco minutos y hablamos tranquilos. ¿Estás todo el día conmigo? Pero no puedo charlar con tranquilidad. Mirá lo que sé. Farina. Si la gente me quiere, ¿qué querés que haga? Ay, se agrandó. En un ratito nos encontramos y charlamos, ¿vale? Bueno, dale. ¡Gracias! Adiós. 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 Vamos a tomar muchas medidas en Bolívar que van a ir de la mano con el gobierno provincial de Néstor Grindetti y con el gobierno nacional de Patricia. Tenemos ideas y tenemos equipo y tenemos el liderazgo de Patricia que nos marca el rumbo de cómo tenemos que caminar ese cambio. ¿Y cómo tenemos que hacer que ese cambio sea sustentable? Llegamos a la plaza principal de Bolívar. Está hablando Néstor Grindetti, candidato a gobernador de Patricia Bullrich. En un rato habla Patricia Bullrich y esta jornada empieza a cerrarse. ¡Vamos Bolívar! ¡Vamos Bolívar que estamos! En el último tramo. En la última batalla. Hace 20 años. Que vino a la Argentina un modero, el kirchnerismo, que intentó generar de la Argentina un país totalmente alejado de nuestros valores y de nuestra constitución. Y hace 20 años que venimos resistiendo. Y todas estas resistencias que llevamos adelante fueron producto de un pueblo que fue diciendo queremos mantener la idiosincrasia de un pueblo libre. Tenemos que lograr que esta Argentina construya un proyecto sólido, tan sólido como son nuestras bases constitucionales. Un proyecto que de una vez y para siempre construye una economía a favor de la gente y destruye una burocracia que lo único que hace es llevarse la plata de la educación, de la medicina, de la salud pública, de la seguridad, a los burócratas de la cámpora como los tenemos acá. No queremos más burócratas. No queremos más. Por eso estamos en este momento en la última batalla. La última batalla para enterrar al kirchnerismo para siempre. Y yo les quiero decir, Patricia Bullrich, la única que tiene espalda para cambiar la Argentina. Y aprendimos, aprendimos de nuestro propio gobierno. Por eso nosotros desde el primer día vamos a plantar el cambio y no nos van a joder más ni con piedras ni con nada. ¡Qué intenso todo! Lo logramos. Estamos acá. Es así, todos los días. ¿Te sentís cómodo hablando de economía? Porque hubo tanto cuestionamiento con algunas declaraciones últimas tuyas. Una cosa es tomar un algo y deformarlo a tal punto. Con eso hacer una campaña. Ah, te hicieron una campaña en contra de eso, vos. Totalmente. Le dicen patoneta a la combi que traslada a Patricia Bullrich de un lugar a otro y parece, porque acá es un lío de gente, que la vamos a entrevistar acá. Así que seguimos. Acá me quedo y la espero. Vamos a ver si viene. ¡Vamos, patitos! ¡Vamos, patos! ¡Vamos, patos! ¡Vamos, patos! ¡Vamos, patos! ¡Vamos, patos! ¡Vamos, patos! ¡Qué intenso todo! Lo logramos. Estamos acá. ¿Qué onda? ¿Cómo terminás un día así? Bueno, ahora todavía no terminé. Ahora me voy al camping con los jóvenes. Nos vamos con el motorhome al camping, a una charla con jóvenes de toda la sección. Así que no terminamos. Esto fue un acto con el pueblo de Bolívar y ahora con jóvenes. Así que es así, todos los días. ¿Qué lectura haces de cómo terminó la PASO? Más allá de la interna de ustedes. ¿Qué lectura haces de lo que dijeron los votantes? Bueno, creo que los votantes quizás no entendieron demasiado qué eran las PASO y por qué. Pero creo que sí vieron que había dentro de las PASO un proyecto que les planteaba un liderazgo con convicción, un proyecto de cambio más profundo y por eso eligieron la fuerza del cambio, la lista que yo lidero. Pero bueno, ahora ya las PASO pasaron. ¿Y los votos de Milley cómo los explicas? Yo creo que hubo voto bronca y también, como te dije, quizás una falta de comprensión de mucha gente de que eran las PASO. O sea, ¿no fue un voto en ojo para las dos fuerzas políticas que venían líderes? Puede ser que en Juntos por el Cambio haya habido gente que dijo para qué fueron las PASO y ese voto va a volver. O sea, gente que no confiaba en las PASO, que no se jugaba con las PASO. Sí, que no entendía por qué. Cuando en realidad en las PASO, en una fuerza que no estaba muy acostumbrada, que nunca había hecho las PASO. En la Argentina se han hecho nada más que tres selecciones competitivas, ¿no? Es decir, Menel Cafiero, menos competitivas. Ah, internas. De la Rúa Fernández Mejide. Y esta fue la tercera. Y en las PASO nunca había habido competencia en serio. Entonces creo que hubo como una incomprensión respecto a la importancia. ¿Hubo un poco en contra de eso? Puede ser, pero también pasó lo mismo en Santa Fe, donde hubo pasos duras. Y después de esas pasos duras se pusieron todos de acuerdo y todos tiraron para el mismo lado y lograron ganar las provincias. Yo estoy segura que es lo que nos está pasando a nosotros. En cada lugar, en cada pueblo donde vamos, donde hubo PASO, hoy ya están todos juntos. Ayer presenté el libro, un libro que de alguna manera describe las primeras 24 horas del gobierno. Estaban todos. Así que es muy importante que se haya alineado todos juntos con el cambio para lograr un cambio profundo, verdadero. Un cambio que realmente nos lleve a un país ordenado. Nosotros creemos que la Argentina está en un caos, ¿no? Hace un rato me hablabas un poco de economía. ¿Te sentís cómodo hablando de economía? Porque hubo tanto cuestionamiento con algunas declaraciones últimas tuyas. No, de ninguna manera. Yo me siento totalmente cómoda. Creo que, digamos, una cosa es tomar un algo y deformarlo a tal punto que ya no se reconoce lo que vos dijiste y con eso hacer una campaña. Que es lo que me hicieron a mí. Ah, te hicieron una campaña en contra, decís vos. Totalmente. Y con las declaraciones sobre lo que viene del amor, el respeto, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que se viene? Es muy importante porque los argentinos, la familia argentina, los argentinos, estamos muy destruidos. Estamos, yo te diría, con una crisis existencial muy profunda. Que sentimos de alguna manera que la Argentina se nos va de las manos. Y yo quiero que todos los que van a trabajar en las áreas sociales, educativas, tengan un pensamiento que vaya más allá de mirar solamente la parte que les toca. Es como si uno dijera, uno va al médico y vas a un traumatólogo. Y después vas a un odontólogo. Y después vas a un médico endocrinólogo. Pero en realidad, digamos, cuando vos mirás a la persona, ¿no? De manera general. Integral. Integral. Vos te das cuenta que todo tiene que marchar a la vez, ¿no? Y ese pensamiento para mí es muy importante. Esa manera de reconstruir esta situación de abandono en la que se sienten los argentinos, de angustia. ¿Y eso que va a ser gente que asesore en todas las áreas para lo mismo? No, no, no. En los ministerios. Sí. En los ministerios no pueden ser islas. El que está en educación, el que está en desarrollo social, el que está en salud, tiene que entender que no puede trabajar solo. Que necesita haber un equipo que fortalezca fuertemente todas las áreas y que eso tenga una idea, un pensamiento. Yo creo en la política basada en una idea. No creo en la gestión sin ideas. Dejame dos, tres preguntas breves respecto de cosas que no estás hablando tanto en la compañía. Por ejemplo, universo ESI, Ministerio de Mujeres, ¿te parece importante más allá de los detalles y que me imagino podemos hablar una hora? Lo que pasa es que yo voy a bajar mucho, voy a bajar muchísimo la cantidad de ministerios. Entonces, seguramente iré a un modelo como el que había antes, de un espacio de la mujer dependiente de la presidencia, pero no hay un ministerio. Porque voy a tener muchos menos ministerios. Voy a tener una mirada de ministerios. El Ministerio de Economía va a tener muchas áreas. El Ministerio de Desarrollo Social, que para mí es el Ministerio de la Movilidad Social, va a tener muchas áreas, el hábitat, muchas cosas que hoy están como fragmentadas. Pero el que está pensando en la movilidad social de la Argentina, tiene que pensar en el hábitat, tiene que pensar en la educación, tiene que pensar, por eso te decía, integralmente. Así que va a haber menos ministerios. En relación a cómo se educa, a cómo se enseña, yo soy abierta en ese sentido. Lo único que no quiero es adoctrinamiento. Lo único que no quiero. Es decir, el adoctrinamiento es la negación de la educación. Es la negación del pensamiento crítico, que es la educación. Después, las materias que cada provincia quiere dar, y la educación sexual, es una posibilidad... Es una ley nacional. Es una ley nacional y es una posibilidad que en la medida en que se haga con el respeto de la forma en que cada familia quiere educar a sus hijos, se pueda llevar adelante. Pero sin que eso implique que se tome como una bandera ideológica. Yo quiero una educación con libertad. ¿Cuál sería la bandera ideológica? La bandera ideológica es que, de golpe vos, digamos, tenés una mirada de enseñarle a chicos muy chiquititos situaciones en las que vos describís situaciones de tipo sexual, sin entender que ese chico por ahí todavía no tiene la comprensión para entender la realidad. Los chicos es para que entiendan cuándo es el abuso, no cuándo hay un abuso. Sobre todo intrafamilia. Cada cosa en su lugar, por supuesto. La lucha contra los abusos es fundamental. La posibilidad de que los chicos hablen, la posibilidad de que los chicos se expresen cuando tienen un abuso es fundamental. El reclamo a los pueblos originarios, ¿lo entendés? Lo entiendo totalmente, pero creo que tiene que ser en orden. Digamos, hay una ley nacional que hay que cumplirla. Hay que cerrar de una vez por todas el registro. Porque no puede estar abiertamente el registro y no pueden todos los días nacer nuevas comunidades. Las comunidades ya están, son preexistentes. El reclamo a la tierra está en la constitución. Pero hay que hacerlo sin usurpaciones, sin violencia y sin grupos extremos. Te voy a cerrar con mi compañero Pablo Ibáñez, que en todos estos encuentros uno de nosotros le manda una pregunta al entrevistado que tenemos. Así que Pablo te pregunta. Hola Patricia, ¿cómo va? Te invito a un ejercicio un poco borgeano que es hablar consigo mismo de otro tiempo. ¿Qué le diría a la Patricia de hoy? A la Patricia que en los años 70, casi adolescente, empezó en la militancia política en el peronismo de izquierda. Y el proceso inverso también. ¿Qué crees que pensaría aquella Patricia muy joven, en otro tiempo, en otro contexto, de la Patricia Burry del día de hoy? Yo le diría a esa Patricia que mantengo el mismo espíritu de lucha, que soy una persona que lucha, que combate, que cree que las cosas se consiguen siempre teniendo las ideas nítidas y con esas ideas nítidas salir a pelear. Yo he peleado toda mi vida y siento que le diría eso, pero le diría que también aprendí que la política tiene que ser desde la democracia. Y que cualquier intento de imposición, de violencia, de arrebatarle a otro las ideas, de querer imponer, de querer meterle las ideas como si fuera un sacacorcho en la cabeza, eso aprendí que no va. Y creo que este aprendizaje democrático en mi vida me ha enseñado mucho. Y hoy me permite ser una alternativa, una candidata a presidenta que tiene todo ese bagaje, desde el momento en que empecé hasta hoy. Y hasta el día de hoy mantengo ese espíritu de lucha. Ese espíritu de lucha no en base a ideas que quiero imponerle a alguien, sino en base a la idea democrática, que es la que rige nuestro país. Yo creo en la democracia como no creía con tanto fervor cuando era joven. En ese momento no era para nosotros el mismo valor que soy. Así que creo que aprendí, como le pasó a Mujica, como le pasó a Bachelet, como le pasó a Dilma Rousseff, como le pasó a Mandela. Así que me siento así, con esa evolución. 200 horas de repreguntaría, pero no se puede porque estamos en campaña, ¿no? Es todo crónica de campaña. Muchas gracias por acompañarme todo el día. Espero que les haya servido, que los hayamos adaptado bien, que se hayan sentido cómodos y que los dejamos hacer su trabajo con total libertad. Gracias por habernos recibido y a lo mejor encontraremos otros momentos. Otro día. Vamos a ver qué pasa con la campaña. Capaz que después ahí va la otage. Capaz vamos a ver qué pasa. Sí, después los invito a la solución. Bueno, vamos a la Casa Rosada, ¿sí? Sí. Bueno, muy bien. Listo. Gracias. Gracias, Patricia. Muchas gracias a todos. Ocho de la noche en Bolívar termina este día intenso de campaña de Patricia Bullrich. Hicimos nuestra crónica de campaña. Todavía le queda a ella un recorrido por distintos puntos del país. Y vamos a ver qué es lo que pasa con todo este recorrido. Nosotros hicimos lo que pudimos. Nos hubiera gustado hablar más, pero recorrimos todo lo que se pudo en esta crónica de campaña. Adiós. Intensa la jornada. ¿Estás olvida conmigo? Pero no puedo charlar con tranquilidad. Mirá lo que sé. Intensa las actividades. Vamos a Bolívar, juntos. Yo les quiero decir, Patricia Bullrich, la única que tiene espalda para cambiar la Argentina. Universo ESI, Ministerio de Mujeres. Lo que pasa es que yo voy a bajar mucho la cantidad de ministerios. El reclamo de los pueblos originarios, ¿lo entendés? Entiendo totalmente, pero creo que tiene que ser en orden. Sin usurpaciones, sin violencia. Algunas definiciones quedan claras y otras seguramente seguirán aclarando sobre la marcha. Lo que sí queda en evidencia fue que pudimos hacer una auténtica crónica de campaña. Chau, escucha. Chau. 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 Chau.